En este vídeo vamos a estudiar el tema 11 del temario de Historia del Mundo Contemporáneo de Primero de Bachillerato, que lleva por título La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es posiblemente el acontecimiento más importante de todo el siglo XX. Sus causas son múltiples y variadas, de toda índole, de carácter político, social, económico, como por ejemplo la gran crisis económica mundial, que se inició con el crack de 1929, o el ascenso de dictaduras, muchas de ellas de carácter totalitario. En este tema nos vamos a centrar en las dos causas más evidentes, que son el expansionismo nazi y el imperialismo japonés. Como ya hemos visto en temas anteriores, el partido nazi llegó al poder en Alemania, en 1933, haciendo una cerrada defensa de un nacionalismo extremo. Este nacionalismo extremo se basaba en una política revanchista, es decir, la idea de que Alemania había sido injustamente tratada por los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. Así las cosas, al poco de llegar al poder, el gobierno nazi decretó que Alemania abandonaría la Sociedad de Naciones, que como sabemos era un organismo que se había creado después de la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de que los países pudiesen dialogar y se pudiesen evitar futuras guerras. El ejemplo alemán fue seguido por otras potencias de carácter fascista, como Japón e Italia. En el caso de Japón, después de que la Sociedad de Naciones condenara el ataque japonés a China, y en el caso de Italia, después de que dicho organismo condenase la agresión a Etiopía en 1935. Como recordaremos, el gobierno nazi denunció el tratado de Versalles, el cual se consideraba el origen de todos los males de Alemania. Recordemos que este tratado de Versalles imponía a Alemania unas condiciones muy duras y además estipulaba que Alemania era la causante principal del conflicto. El nuevo gobierno nazi empezó a adoptar una serie de decisiones que iban en contra de las condiciones del tratado de Versalles. Por ejemplo, volvió a rearmar el Estado alemán, volvió a invertir en industria de guerra, cosa que prohibía dicho tratado. También se volvió a introducir el servicio militar obligatorio, lo cual volvió a dotar a Alemania de un ejército de dimensiones considerables. Y por último, se volvió a remilitarizar la región de Renania. La región de Renania es una región fronteriza con Francia y con el fin de evitar que Alemania pudiese volver a agredir a los países occidentales, se decretó que el Estado alemán no podía tener tropas estacionadas en esa zona. Poco tiempo después de llegar al poder, Hitler volvió a llevar tropas a esta región. Toda la región se adaptaba a la llamada conquista del espacio vital, el Levenraum, tal como había sostenido Adolf Hitler en su libro Mein Kampf, Mi lucha. Este espacio vital estaba constituido, en primer lugar, por aquellos territorios poblados por Alemania fuera de las fronteras del Reich. Y al mismo tiempo, Alemania reivindicaba territorios en el este de Europa donde poder asentar población para construir granjas y llevar a cabo labores agrícolas, sobre todo, con el fin de evitar el colapso de la sociedad alemana. Para poder llevar a cabo esta política y estos objetivos, el Reich alemán necesitaba aliados. A lo largo de los años 30 se van desarrollando una serie de guerras periféricas, de pequeñas guerras, muchas de ellas a escala nacional, guerras civiles, que reorganizan completamente el panorama internacional. En 1931 Japón invade China con el objetivo de conseguir territorios, de conseguir su propio espacio vital. En 1935 Mussolini le declara la guerra a Etiopía con el objetivo de crear un imperio en África. Y en 1936 estalla la guerra civil española. En la cual, como sabemos, participaron activamente las potencias fascistas apoyando al bando sublevado, al bando liderado por el general Franco. Como recordamos, Italia había sido expedientada y sancionada por la Sociedad de Naciones, lo cual motivó que Italia abandonase dicho organismo. Uno de los principales apoyos que tuvo Mussolini a nivel internacional en esta guerra fue el de Hitler. Al mismo tiempo, dado que en este momento estaban colaborando en la guerra civil española a favor del bando sublevado, en octubre de 1936, Mussolini y Hitler sellaron una alianza que recibió el nombre de Eje, el Eje Roma-Berlín, sellando el destino de los dos países, ya que Italia vinculaba su destino al de la Alemania nazi. Poco tiempo después, Alemania firmó un tratado de alianza, en este caso con Japón, el llamado Pacto Anticomintern, que en principio era un pacto para oponerse a la Unión Soviética, ya que tanto Alemania como Japón competían con el país soviético. Dado que una de las principales características de los regímenes autoritarios y fascistas era el anticomunismo, muy pronto se fueron adhiriendo nuevos países a este Pacto Anticomintern. El primero de ellos Italia, pero también Hungría, Rumanía, Finlandia, Bulgaria, la España franquista y Manchukuo, que era un estado títere creado por los japoneses en el norte de China. Los planes de Hitler no hubiesen tenido éxito de no ser por la llamada política de apaciguamiento de las democracias occidentales, de Francia y del Reino Unido. Los gobiernos de Francia y del Reino Unido empezaron a admitir con ciertas reservas que ciertamente Alemania había sido maltratada en el Tratado de Versalles. Y dado que Hitler y el gobierno nazi reivindicaban la anexión de nuevos territorios, empezaron a dejar mano libre para que Hitler se fuese anexionando territorios con la idea de que una vez conquistado ese supuesto espacio vital, las aguas volverían a su cauce y volvería a la normalidad. Entre 1935 y 1936 ya hemos comentado que Hitler volvió a instalar tropas en la región de Renania, en la región fronteriza con Francia. Esto suponía una violación flagrante del Tratado de Versalles. Sin embargo, tanto Francia como el Reino Unido no respondieron a este hecho. En 1937 tuvo lugar el Anschluss, la unión de Alemania con Austria, también prohibida por el Tratado de Versalles. Austria era un país de habla alemana y además era la patria de origen del propio Adolf Hitler. En los años 30, en Austria se había instaurado una dictadura similar a la dictadura fascista de Mussolini, pero con un componente religioso muy fuerte, con una cerrada defensa de la religión católica. En 1937, después de que Hitler amenazase con invadir el país, el gobierno austriaco cede a las demandas de Hitler y acepta que el país sea integrado al Tercer Reich. Nuevamente, las potencias democráticas occidentales no intervienen. En 1938 Hitler da un paso más y empieza a reivindicar los llamados sudetes, que eran regiones de Checoslovaquia fronterizas con Alemania pobladas por gente de habla alemana. Así las cosas, dado que esta reivindicación sí que podía llevar a una declaración de guerra, las potencias occidentales decidieron intervenir. En la ciudad de Múnich se celebró una gran conferencia internacional en la que estuvieron presentes los gobiernos de Francia, Reino Unido, Italia y la propia Alemania y se acordó que esas regiones de habla alemana pasasen al Tercer Reich. A cambio, Hitler se comprometía a no reivindicar ningún territorio más y a respetar la integridad territorial de lo que quedaba de Checoslovaquia. Algo que no respetó, ya que a principios de 1939 Hitler ocupó la parte occidental de Checoslovaquia creando un protectorado alemán, el protectorado de Chequia y de Moravia. La parte oriental se convirtió en un estado de carácter fascista con el nombre de Eslovaquia. Por último, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania ocupó la ciudad de Memel en Lituania, que también era una ciudad con una importante población de habla alemana. Únicamente quedaba un territorio que era el llamado Corredor de Danzig. que era un territorio que dividía Alemania en dos, ya que separaba Prusia oriental del resto de Alemania. Además, era un territorio donde existía población alemana y ese territorio había sido cedido a Polonia para que tuviese acceso al mar. Hitler empieza a reivindicar este territorio, pero en esta ocasión las potencias occidentales democráticas cambian su actitud respecto a Hitler. Reino Unido firma una alianza militar con Polonia y se compromete a defenderla en caso de que Alemania les declare la guerra. Así las cosas, Hitler tenía que pensárselo dos veces antes de invadir Polonia, ya que eso podía desatar una guerra mundial. En el mes de agosto Hitler sorprendió al mundo firmando un pacto de no agresión con la Unión Soviética. El objetivo de este pacto era evidente, evitar que en el caso de una guerra que se consideraba ya inevitable, se intentaba evitar que Alemania tuviese que luchar en dos frentes que se consideraba que había sido una de las causas principales de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Este pacto de no agresión, como su propio nombre indica, señalaba que tanto Alemania como la Unión Soviética se comprometían a no apoyar a un tercer país que invadiese a uno de los dos países firmantes. Pero había unas cláusulas secretas, una de ellas establecía que Polonia sería repartida entre las dos potencias totalitarias. La mitad occidental sería para Alemania y la mitad oriental para la Unión Soviética, ya que era un territorio que había pertenecido al antiguo Imperio Ruso. Otras cláusulas secretas reconocían a la Unión Soviética el derecho a anexionarse otros territorios que habían pertenecido al antiguo Imperio Ruso, como las Repúblicas Bálticas, o el Estado de Finlandia. Por lo que respecta al Extremo Oriente, aquí la causa más evidente del inicio del conflicto fue el expansionismo japonés. En Japón, al igual que en Alemania, se desarrolló una teoría del espacio vital, es decir, la idea de que Japón necesitaba territorios para abastecerse tanto de materias primas como para aumentar el prestigio nacional. Este espacio vital era el área de Asia Oriental, especialmente China. en 1931, Japón invade el norte de China, la región de Manchuria, e instaura un estado títere que recibe el nombre de Manchukuo. Al frente de este estado títere, Japón colocará como emperador al que había sido el último emperador de China, Puji. Sin embargo, este emperador y este estado no tendrán ninguna autonomía ya que estarán completamente sometidos a los designios de Japón. En 1932, Japón se convierte en una dictadura militar y en 1934 materializa su salida de la sociedad de naciones después de que este organismo condenase la agresión a China. En 1937, las tropas japonesas invaden el resto del territorio chino, iniciándose la guerra chino-japonesa que enlazará con la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de asegurarse aliados, en 1939 Japón se sumará al Pacto Tripartito, un pacto con Alemania, lo cual implica que Japón entra en guerra con Francia, Reino Unido y el resto de países aliados. Japón desde un principio tendrá la iniciativa en el campo militar en el extremo oriente hasta que a finales de 1941 tiene lugar el ataque japonés a Pearl Harbor que marca un antes y un después ya que esta agresión implica la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!